¿Qué era, eh? Cinco horas siete ¿Qué pasó? Levanté el rostro, sí, pero... A ver, espera que ya no me he vuelto Esta es la madre que espera a su hijo Con una lata tremenda ¿Tú vas a ver a la pati? No Papá Voy a hacer los cabizales, mamá, que me va a ingresar hasta la tarde Vayan de la mamá Ya, ya yo le digo a mi mamá que la avise, mamá Claro, pues, ¿dónde voy a estar y todo? Ya quiero, puede ser, imagina, si ingreso a las tres, puede ser A cualquier hora, por la noche, incluso O sea, viene una noche porque comen y usan Sí, pero hay instrucción, pues Ya, bueno Ya, bueno, pues como te digo, voy a ir, voy a saber cuándo ingreso Sí, no, sí, ya estoy en ese ya Sí, jeje Ya Ya, pues nos vemos Ya, chao Ya Ya Ya, ¿vamos al jardín, José? ¿Se acabó? ¿Se acabó? ¿Se acabó? ¿Se acabó? ¿Se acabó? ¿Cómo que no? Oooo ¿Se acabó? ¿Se acabó? ¿Sí? ¡ Sure! ¡Papá! Siente Ahora sí Mira, papá ¡Cante! 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 ¡Má! ¡Cante! Mira la cámara Yo creo que eso le hace el mar para las colegias ¿Por qué? Porque acá con la gana de estar con nosotros A la vuelta mejor Marcela No me tire la parte ¿Qué dice? Sí Bien ¿A dónde están los pies? ¿Qué? 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 Toma, 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 ahí viene la tía, Jorge ¿Qué pasa? No, déjame el cheque, hay un problema Yo me voy ahora a las dos Ahora, ya, ya Mejor que la venga a buscar Ya, bueno Jorge, déjame el 65-400 O tú lo traes después Ya, yo lo paso Bueno, ya, ya, listo Chao, José, chao Chao, que vaya bien, ya, por favor Chao, Josefina, chao Dile chao, papá, dile, dale chao 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 Ya, qué rico Chao, chao Ya, que vaya bien, chao 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 Ya Chao 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 No, 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 no. No, 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 no. ¿No es cierto Cecilia? ¿Se puede caer? ¿Se puede caer? ¿Se puede caer? No sé, habría que preguntar abajo Raik This is the room ¿Como está la construcción? ¿Como está la construcción? ¿Que si gringa le colocamos otro poco o no? ¿Usted me dice? No, ¿que lo puso antes ya doctor? ¿Tengo listo ahí por si acaso? ¿No? Si chate de agarrarte de ahí, si puede Si, yo pensé que... Bueno ¿Viste la gente que corta? Sí Es el grande de las chicas No 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 Me dije a los felices que hay una impresión de que yo lo tengo, que yo lo tengo, que yo lo tengo Está estupendo, salude, salude a las cámaras, está reto, está un poco enojado, no sé por qué No, no, no he hecho nada Ya, el tomo El brazalete, por favor O eso yo la tirita así porque no está, no se lo almazaba ¿Para qué usamos de apellido? Mutis ¿Para qué opinas del pato? Un pato total, un pérdice, sensacional ¿Tiene futuro? No, no, no. ¿Cómo lo encontraron hombre bien hombre? No sé, por eso lo voy a vivir en la cara. ¿No podían aclarar esto? Estamos filmando para aclarar 13. ¡Mega visión! ¿Tienes pacientes que hacer? Mira la carne. ¿Cuánto son? Tres, 6.65 por 51.5. Yo le equivoco así por los pesos. ¿Qué es lo que habías dicho tú? Yo dije que era más chulo. Siempre me caigo, pero así de... De buena gente, querido. Bueno, Marcela, ahora lo vamos a llevar a recién nacido. Que ahí va a quedar entre 4 y 6 horas. Para observarlo como se adapta, como regula la temperatura. Y después de eso, cuando todo bien, como creo que va a andar, ya me empezaría a abrir la pizza. Le empiecen a la tapita. Un beso, porque me lo llevo. Yo también dos tendría, pero yo cacho que... Tendría que inventarme una relación que uno no tuviera ningún dolor, ni pre, ni post, ni uno. Que fuera como automático. Claro, ese queríamos. No se adapta. Lucela, ¿cómo te sientes? Bien. Que tuvimos suerte, ah. Te fijáis, ¿no? La única lata que nos levantamos temprano. No, no. Oye, viajate de broma. Está en 1 cuarto a la 6. Ni que no fuéramos de viaje, hermano. No, no, no. Esa es la que... Quédate por un poco, bebé. Sí. Sí. Tiene que ninguna cosita sin nada. Nada de ahora. No me voy a molestar nada. Ya. Con un tía ya negada que tenía un clicsito. Pero si me molestaba, no se me... No andaba. Es que si este tuviera... Oye, mal. ¿Y qué pasó con el cuento ese que tenía ahí? Esa línea era pobre. ¿Qué opinas tú, Marcela? ¿Qué opinas tú, Marcela? ¿Qué opinas tú, Marcela? La vida siempre te da oportunidades para cada cosa. Un día un doctor te puede decir cualquier cosa. Pero hay días y días. Los abogados por lo más lo entienden muy bien. Los abogados a cualquier hora de mañana. Ya. Descanse, relájese. Yo voy a acelerar hoy en día. Esa cabeza chupacha. Sí, hoy en día tengo chips. Ahora cuento con autorización doble. A las 23 horas dormonís para dentro y no la vas a ver más. Va a ser hasta las 7 de la mañana que va a llegarse este personaje. ¡Waaaah! A estilo. Va a estar guardado. Hola doctor. Luego va que. Es el segundo. Ya lo vemos. ¿De qué tal? Ya lo vemos. Me llega a ser abogados. Aquí. Es caro. Es pura boca porque. Sí. Más enamorada a su señora. Oye, ¿se le cae el tiempo a hacer? Sí, me está tirando. ¿A mí se le cae el tiempo a hacer? Sí. Ya. Bueno, estén bien. Chau, papá. Chau de los compitratos, no saben, por ninguna de esas cosas. Oye, ¿será necesario que me quede cuando esté enterando a mí? No. ¿Es que me quede enterando? Bueno. En realidad, Marcela, te digo, está mejor que... Yo antes que llegara, te digo al tiro. Me espero ver. Me parece. Chau. Chau. Hasta luego. Chau. 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 Ya, anda a cambiarte otro. Chau. Sí, ¿o no? A la 5.04. Nació a la 5.04. ¿Papi? Eh, ¿la nació la nena llegando? ¿La Cecilia? Sí. ¿Bien? ¿Y tú? ¿Tú también? ¿Sí? Sí, está bien. Vení llegando y ya nació la guagua. Un niñito, sí. Están súper contentos. En miocorio, en los partidos. Sí. De a todos, nunca cabrán. Si no se ha involucrado. Salí. ¿Qué tal te viene? Muy bien. ¿Qué tal? Salió. ¿Cómo está ahí? Lació. López. López. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Lo que te ha republican de la guagua. ¿Qué tal? Ahí, ¿qué tal? Ahí, se va. ¿Qué tal? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Tiene conocimiento? Sí ¿Tiene conocimiento? Sí ¿Tiene conocimiento? No No ¿Dónde está la Josemina? No ¿Quién la está cuidando? ¿La conoce a ella? Sí No hay gracia que nada Sí Yo dormí como un cuarto de la antigua de la casa Está ocupada a la serie No, pero Jorge se va a acceder a la casa No, 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 no Oye, pero tú saques un poco de aquí Pero no es necesario No, que no sé a dónde, pero a ver Es en cama Dice que está incluido en la Que uno paga, pero está incluido Pero no es necesario Pero parece que estoy dormiendo en la primera semana No No, no, no voy a quedar aquí Pero aquí se le deja hasta el lado Esperen a llamar Pero sí que vamos a hacer un llamado ¿Aló? Diga ¿No se pueden? ¿No se lo haciéndome? ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? Sí, sí, fue hombre Si la tuvo ¿En serio? Ya fue, ya fueron las 5.04 ¿Sí? Sí, fue súper rápido De hecho a las 2 se les vino Y después a las 2 empezaron el trabajo Sí Y no se habían No se habían trabajado Y no se habían puesto nada La guapa no, todavía no Y así la Marcela descanza Eso, vayan a tomar té Y después van a renovar la guapa Pero también está aquí en la casa Voy a pasar aquí en la casa Y estoy sacando el trabajo Y pasar un parpano ¿Las ganas? Un parpano A mí me gusta igual Pero yo quiero estar acá Cuando yo acuré Ya, vamos, anteriores más A ver, son las 6, 7, 8 A las 8 y media de aquí ¿Qué la dijo la niña, la mujer? A las 8 y media de la guapa Dijo a las 9 Ya vamos, vamos, ya vamos, paño. Dejo la cámara aquí. Sí, la filmamos ahí. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Agua. ¿Dónde está? Ahí, ahí o ahí. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Tú? ¿Qué está grabando? ¿Qué está grabando? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está?